Los desplazados que se ubicaron en un predio privado con el respaldo del alcalde de Carepa en el Urabá antioqueño aseguran que la policía usó fuerza excesiva para desalojarlos y hoy curan sus heridas bajo carpas de plástico en el parque principal del pueblo. Solamente pedimos un techito, un techito, un terrenito donde pueda ser nuestro techito. Tener una casa donde meter a mis hijos y que mis hijos no se enfermen más, sobre todo mi niña. Este es el clamor que vienen haciendo casi mil desplazados por la violencia en el municipio de Carepa, Antioquia. Después de que hace 10 días, en cumplimiento de una orden de un juez, la alcaldía los desalojara de sus viviendas. Me tumbaron mi casa y me dañaron todo, me dañaron la nevera, todo y solo, o sea, yo quedé en la calle. Muchas personas, todos perdimos todo, nos atropellaron, nos atropellaron injustamente. Según la alcaldía, las 405 familias habían construido sus casas en un terreno privado, por lo que un juez ordenó devolverlo a su dueño original. Con toda la fuerza de la ley, en relación con el tiempo está fiel, porque ahí no hay fuerza mentira, esto les va a bordo. Sin embargo, las familias afirman que el alcalde se había comprometido a reubicarlas y que el desalojo las tomó por sorpresa. La reubicación es un hecho y estamos trabajando en ella. Nos prometieron que lo subiéramos a la alcaldía, que le colaboráramos a llevarlo arriba, que cuando él estuviera arriba, él nos sacaba de aquí. Aunque las familias afirman que durante el desalojo hubo algunos heridos, las autoridades municipales lo han negado. Los mil afectados son víctimas de desplazamiento forzado en el Urabá y ante la falta de viviendas, en el año 2013 invadieron el predio. Allí vivieron cinco años y tres meses. Desde el 2002 he sido violentada, la violencia para militar y he sido una niña que he recorrido muchas partes por buscar una estabilidad. Pagábamos energía, servicio público y tasa de aseo. Ahora las familias se encuentran en el parque principal de Carepa. Pasan las noches bajo carpas improvisadas con bolsas de basura. Hemos tenido epidemia, candelilla, los niños están llenos de granos, están llenos de nacidos, están en una epidemia por el calor del plástico, mucha fiebre. Estamos en la calle, en la deriva, al sol y agua, aguantando hambre, tenemos más de 600 niños. Noticias Uno buscó al alcalde para conocer qué atención se les brindará a las familias, hoy doblemente desplazadas. Pero sus secretarios afirmaron que el mandatario local se encuentra viajando y no nos pudo atender.